Y tenemos una más para tu corazón, por excelencia, la perla norteña del amor. No entiendo por qué razones, ahora tú vuelves a mi existencia, llorando amargamente y suplicando que te perdone. ¿Dónde quedó tu dinero, tu tonto orgullo? Ya te olvidaste que fuiste malo conmigo y lastimaste mi sentimiento. No entiendo por qué razones, ahora tú vuelves a mi existencia, llorando amargamente y suplicando que te perdone. ¿Dónde quedó tu dinero, tu tonto orgullo? Ya te olvidaste que fuiste malo conmigo y lastimaste mi sentimiento. Fingiste amarme tanto y me prometiste tu amor eterno. Te ganaste mi cariño y me trataste como cualquiera, preferiste los consejos interesados de tu familia. Que envenenaron tu alma y por tal motivo andarás llorando. En mi corazón siempre esté junto en primer lugar, no valoraste lo que sentí, por ti mi vida hasta te ofrecí. Solo pido a Dios bendiciones siempre para ti, por donde vayas que seas feliz, ya que lo nuestro no pudo ser. Cristian Cerro, esta es tu inspiración. Música 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 No entiendo por qué razones ahora tú vuelves a mi existencia, llorando amargamente y suplicando que te perdone. ¿Dónde quedo tu dinero? Música 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 Tu tonto orgullo ya te olvidaste Que fuiste malo conmigo y lastimaste mi sentimiento Dijiste amarme tanto y me prometiste tu amor eterno Te ganaste mi cariño y me trataste como cualquiera Preferiste los consejos interesados de tu familia Que envenenaron tu alma y por tal motivo andalas llorando Fingiste amarme tanto y me prometiste tu amor eterno Te ganaste mi cariño y me trataste como cualquiera Preferiste los consejos interesados de tu familia Que envenenaron tu alma y por tal motivo andalas llorando En mi corazón siempre te puso en primer lugar No valoraste lo que sentí, por ti mi vida ya te ofrecí Solo pido a Dios bendiciones siempre para ti Por donde vayas que fías feliz Ya que lo nuestro no pudo ser En mi corazón siempre te puso en primer lugar No valoraste lo que sentí, por ti mi vida ya te ofrecí Solo pido a Dios bendiciones siempre para ti Por donde vayas que fías feliz Ya que lo nuestro no pudo ser Sao Fati Producciones Perú Innovando como tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!